hola bienvenidos yo soy mariví gonzález y esto es el rincón de ángela hoy te traigo un haul de compras de las tiendas troquelando y morado craft os dejaré los enlaces a todos estos productos en la cajita de información del vídeo quieres verlos pues vamos con el vídeo empezamos con los troqueles de morado craft he cogido palabras en español y flores como veis felicidades estos troqueles sirven también para goma eva o foamy este troquel para hacer rosas que lo he probado con foamy ran que un foamy o una goma eva muy finita y fijaros que flores más bonitas si queréis que haga un tutorial enseñando cómo las he hecho dejadmelo en comentarios ahora vamos con otro troquel este es de palabras palabras en español palabras combinables veis viene la palabra y viene un círculo externo para hacerle digamos un marco a la palabra veis queda precioso adorable además puedes combinar mi primer año mi bautizo mi tesoro este también pone momentos inolvidables y lo mismo viene dos troqueles uno con el borde digamos para hacerle el marco a la palabra y otro con la palabra este también de flores os enseño las flores que he hecho con él está son súper bonitas y por último este troquel de flores de pascua o poinsettias que vienen estas tres flores con los dos piztilos y con ellas he hecho estas fijaros qué cosa más bonita también de morado craft he comprado estas telas de encuadernar que es por un lado tela y por el otro papel son perfectas para encuadernar sobre todo para los lomos yo la utilizo mucho para encuadernar los lomos he cogido el tono rosa el tono verde 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 un verde clarito verde agua esta color crema que me encanta y la de flores que es la que más me gusta como ya sabéis todos que me encantan las flores fijaros qué textura por detrás papel y por delante esta teorita de flores tan buenísima y todas estas cositas son de la tienda troquelando de paula rodríguez me ha mandado unas maderitas un corazón y un círculo para decorar yo las maderitas las utilizo tanto para mix media como para decoupage para scrapbooking para todo detrás tenéis los enlaces sus redes sociales que también nos lo dejaré en la cajita información del vídeo la palabra momentos en plástico también la palabra felicidad este metaquilato para los sellos que me ha enamorado en forma de bote de miel y con mi nombre mariví escrito en el centro personalizado muchísimas gracias paula me ha encantado y seguramente le voy a sacar mucho partido y ya por último un juego de reglas para encuadernar que ya sabéis que la utilizo un montón yo tengo un juego en color rosa pero tenía muchas ganas de tener uno en este color el color menta y la verdad es que son súper prácticas yo no puedo vivir sin mis reglas de encuadernar viene con esta en forma de te que te hace el juego perfecto del medio centímetro y además para el ángulo que quede justo y no sé que de uno más alto que otro esta regla en un centímetro y medio y la pones en el borde para cortar el papel justo a la medida luego otra varita mágica de medio centímetro para encuadernar y esta que es la regla para cortar las esquinas del papel a la medida perfecta para la encuadernación y además personalizada me ha puesto el nombre del canal el rincón de ángela y ya por último esta regla pequeña que se complementa con la otra más grande para cortar el papel a un centímetro y medio y aprovecharlo al máximo y este copito de nieve que venía de regalo también que bueno supongo que es un adorno muy bonito y por mi parte nada más espero que te haya gustado el vídeo déjame en comentarios si quieres que te haga algún tutorial de cómo hacer las flores con estos troqueles os dejo todos los enlaces en la cajita de información y como siempre déjame un comentario darle a like y no te olvides compartir en tus redes sociales y ya nada más un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y